Hola amigos, hoy vengo a hablarles del niño, el topo, el zorro y el caballo. Adaptación del libro homónimo de 2019 en el que la búsqueda de un hogar llevado a cabo por sus personajes titulares es más que nada el pretexto situacional para abordar el significado de conceptos abstractos constructivos a la vez de cuestiones de salud emocional como reconocer el valor inherente de nuestra propia existencia, la importancia de pedir ayuda y el aceptar que si bien no siempre podemos controlar como nos sentimos, eso no significa que no podamos manejar como reaccionamos, entre otras cosas, todo muy bonito y muy civilizado, aunque quizás temáticamente sobrecargado para quien espere erróneamente que dichos temas sean explorados de manera más orgánica dentro de una narrativa más discernible, ya que al tratarse de un cortometraje de media hora, esta anécdota es antes que nada una fábula cuyas situaciones deben interpretarse de forma enteramente alegórica por el bien de evitar potenciales lecturas literales de mala fe u observaciones obtusas y pedantes, lo que tal vez podría decepcionar a quien por su premisa y estética esperase un producto más inmediato o pueril, pero si nada de lo que dije le supone un inconveniente, el niño, el topo, el zorro y el caballo vale la pena gracias a su bella animación, buenas actuaciones y mensajes positivos, así que si tienen interés y la oportunidad, consideren echarle un vistazo, e independientemente de lo que decidieran hacer, yo igual les agradezco por ver la breve reseña de hoy y espero tengan un buen día. ¡Chau!